...y los problemas económicos que tiene el club que impiden que las gradas estén limpias. Bueno, allí estuvo un equipo de esta casa, allí estuvo nuestros compañeros Mónica y Urchi y nos han preparado el siguiente reportaje. Casi 20.000 asientos a la vista, un objetivo, limpiarlos a poder ser todos. Limpio mi casita, la, 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 la. Se trata de poner un poquito todo que se pueda, limpio. La España de la grada no tiene dinero y tengo que ayudar. Hay que ayudarte lo que se pueda. Para el club resultaba económicamente imposible contratar una empresa de limpieza que se encargase de dejar la grada del campo de Mendizorroza como una patena. Por ello decidió planteárselo a las peñas, amantes del deportivo a la vez. Su respuesta, en torno a 30 personas, desde las 10 de la mañana del sábado, estrobajó en mano limpiando la tribuna principal para que sus inquilinos dominicales la encontrasen limpia. Hemos empezado por la fila de los señoritos, bueno, y después dejaremos las que son un poquito más corrientes. Ninguno de los 30 voluntarios se sienta cada fin de semana en esta parte de la grada, por lo que se echó en falta algunas manos. Dame tomar el Bermud después también, a su salud también, no pasa nada. Está muy bien la cama hasta las 12 o la 1 y por lo menos hay que echar una mano en lo que se pueda. Cada uno con su conciencia. Se volverá a quejar y me vendrá a limpiar Rita la cantadora. Limpiando el de todos, yo no sé quién se va a dar esto, lo que pasa es que hemos pensado primero hacer esto y luego lo haremos los demás. 30 equipaciones viejas se convirtieron en trapos con los que sacar cada asiento. Más de 20 botes de productos de limpieza, agua y estropajos. Y ya después la maña de cada uno. Algunos se afanaban en eliminar cada rastregón y otros iban a lo que iban, a quitar el polvo y poco más. Más o menos profundamente el caso era el mismo limpiar. Hay que sacar brillo a todo. Sí, porque si no los de los pantalones se manchan los de adelante. Parte de atrás si no pusiera los pies no se mancharía. Ahora que lo hacemos lo vamos a hacer bien. Dar el polvo y punto, nada más. Hombre, si te tienes que quitar todas las manchas igual te tienes aquí que no con cada banco una hora. Hay que frotar bien. Hay algunos que frotan más que otros. Unos a fondo y otros un poco por encima, yo creo. El caso es quejarse, sin más. Tampoco los veo tan sucios. Algunos sí, pero... Vimos a gente de todas las edades. Cogiendo el estropajo, dándole jabón y después cogiendo la vallita y quitando el agua. Y lo peor, algo conocido por quien utiliza productos de limpieza, es que muy pocos utilizaban guantes. Gato con guantes no atapa ratones. Gato con guantes no caza. Algunos estaban hasta cansados e incluso arrepentidos de haber ido hasta allí. Y otros quisieron ocultar su identidad para evitar que a la vuelta a casa les tocara continuar con la faena. ¿Arrepentido? No. Que si, el próximo día va a madrugar rita. Por ahora. Luego igual nos quejamos un poco a la espalda, pero bueno. Y así hasta la una del mediodía, por amor al Deportivo Alavés, se eliminó el polvo de la tribuna principal. Y es que se quiere que con todo limpio, el objetivo sea llamar la atención y acercamiento de los socios. Con tal que vengan al campo de fútbol ya vale, no hay ningún problema, ¿eh? Lo que hace falta es que venga la gente al fútbol. Que mucho hablar de que cuando se marchaba Peterman que iban a venir, pero no viene nadie aquí. Que quieran venir y apoyar al equipo, que vengan. Los que no quieran, pues los que se les llenaba la boca al abesismo, que lo demuestren ahora. Si el próximo sábado no tienen nada que hacer, el Mendizo Roza se necesita en manos. Eso sí, usen guantes, por favor. Bueno, ahí está ese fantástico reportaje que elaboraban nuestros compañeros el sábado por la mañana. No os he visto ninguno de los cuatro.